Hola, qué tal amigos de Connectica, estoy con Luis Amra, gerente general de Evernote para América Latina y bueno, vamos a hablar un poquito sobre qué es Evernote y cómo están viendo a nuestro mercado en estos momentos. Bueno, antes que nada quería que nos contaras un poco qué es Evernote y cómo es que llegaron a esta idea de poder estar en la nube trabajando y teniendo como ideas en todos lados. Gracias, principalmente Evernote está hecho con la idea de poder extender lo que tú piensas y quieres guardar que son las cosas más importantes en tu vida. Es como un cerebro adicional al que tú tienes, del cual ya sabes que puedes depender siempre y toda la información que tú vayas a guardar y a utilizar ahí siempre esté disponible cuando tú la quieras accesar en cualquier momento de cualquier acceso, ya sea un teléfono móvil, ya sea una computadora, ya sea una PC, siempre vas a tener tu información. Y la idea de eso es que te sientas con confianza de poder utilizar un sistema de nube en el cual esa información va a ser siempre guardada y siempre va a estar accesible de cualquier parte. Ok, ¿y Evernote es solo para profesionales o funciona para todos? Evernote es para todo el mundo. La idea nuestra es que tengamos nosotros, todos nuestros usuarios, los que necesiten adicionalmente tener más información para guardar en su vida diaria. Evernote es el producto perfecto para hacer eso. Específicamente Evernote es para todo el mundo y la intención que nosotros tenemos, la meta que queremos llegar es que Evernote esté extendido mundialmente. Ok, perfecto. Bueno, yo en realidad he sido muy fan de Evernote y de qué tan simple es utilizarlo, pero ¿creen ustedes que hay una manera de hacerlo todavía más simple? O sea, ¿creen que todavía pueden perfeccionar más cómo funciona Evernote? Sí, siempre hay para mejorar y el producto se está mejorando. Nuestro producto gratis, que es el Evernote, la aplicación Evernote gratis, es prácticamente muy poderosa y cada vez, cada año la estamos agilizando más para que sea más fácil de usar para los usuarios y que encuentren la productividad necesaria, que ellos vean que utilice el producto. Bueno, ¿y qué piensas de Latinoamérica? Bueno, también en el caso de México, también tomando en cuenta que te dedicas a Evernote, como mercados emergentes, que la tecnología, sobre todo la telefonía y el acceso a las conexiones, cada vez es mayor en países que antes no teníamos como este tipo de acceso. Creo que Evernote es una herramienta muy, muy importante para nuestra región, en particular desde que ahora está la explosión de teléfonos móviles, teléfonos inteligentes, que va a ser el punto de acceso más importante, creo, para todos los usuarios en América Latina, México y toda América Latina. Evernote es una herramienta que de verdad está abriendo la puerta para poder tener acceso a poder guardar cosas que de otra manera no pudieras hacerlo o compartirlas con otra gente. Creo que va a tener un impacto muy importante en cómo la gente guarda y comparte información. Perfecto. Y bueno, siempre me ha dado curiosidad del elefante que tiene en el logotipo. ¿Cuál es la historia detrás de ese logo? La idea del elefante es que el elefante siempre tiene una memoria muy larga, siempre se acuerda de todo y bajo eso es la implicación del elefante, que tu memoria siempre va a estar siempre disponible cuando tú la tengas que utilizar. Y lo interesante es que los elefantes no se olvidan de nada, Evernote tampoco se olvidará de lo que tú guardas ahí. Bueno, bueno, si uno un poquito de miedo va a explicar este dicho famoso de la memoria del elefante que a veces a mi mamá me lo lleva a decir y bueno, ya entiendes un poquito más de cómo funciona, ¿no? Y bueno, ¿qué sigue para Evernote? Bueno, estamos lanzando muchos productos, particularmente empezamos con uno, ahora tenemos cinco más adicionales, uno que se llama Hello, que es de manera que puedas guardar la información de la gente que tú conoces todos los días. Tenemos otro producto que se llama Food, que es para que tú puedas también guardar todas las mejores comidas, experiencias que tenga, etiquetas, vinos, restaurantes que te gusta ir y poder compartirlos de esa manera. Y tenemos también algo muy interesante que son lo que llamamos los Web Clippers, que uno se llama Clearly, en el cual te permite tú ir a cualquier sitio de internet, quieres recortar la información que estás viendo en el navegador y te lo recortas sacando toda la publicidad que está alrededor de ese artículo y te deja el artículo muy bien formateado para que lo puedas leer y accesar después a través de tu cuenta de Evernote. También tenemos un otro producto que se llama Sketch, que se usa mucho para el iPad y para Android, que te permite tomar una foto o usar un mapa y en vez de estar explicándole a la gente o explicando la idea, puedes ponerle muchas anotaciones encima de la fotografía como cuadritos o fotos o notas encima de la foto explicando qué es lo que quieres que se haga o que se entienda de esa imagen. Esos son los productos que tenemos ahora y vendrán algunos más. Gusto, qué bueno que tocabas el tema de Sketch. Hace poco también en Conectica habíamos informado cuando se hizo la adquisición, que bueno, fue una adición a Evernote. Y hablo un poquito también como de la idea que tiene, de estar incorporando nuevos servicios. También los servicios adicionales que manejas me dan como un poco más la idea de cuál es la adición a futuro. Y bueno, por parte, Sketch creo que sí es como el complemento perfecto para la parte colaborativa que tiene Evernote. O sea, creo que funciona muy bien esta idea que dices. Y también incluso como un editor de fotos casual, ¿no? O sea, tiene mucho esta función. Bueno, pues muchísimas gracias. Un gusto haberte tenido aquí. Y bueno, espero que cada vez escuchemos más de Evernote y que haya más productos que sean útiles para nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por su tiempo. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.